Como pa' que me entiendan Les voy a contar bien Cómo fue que la conocí Fue horrible, fue horrible Una noche de esa cuando salí Me borró el coco cuando la vi Me hice un hechizo con esa cola Luego me dijo yo soy polol ¿Y quién es polol? ¿Quién 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 es polol? Colola, 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 huelme la mano, huelme la mano, huelme la pistola Bolela, colola, colola, polola, roba corazón y huelme la tenia Si todo es un tatraco, aquí tengo la pistola Tengo la pistola, arriba la mano, que tengo la pistola Viene, monta y traigo la gente que quiere Juego, traigo juguete a la chimenea Le damos leña, 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 uy, la cigüeña Ella no busca más, no va pendiente de nada Tiene la carita, tiene el club ideal Robando el corazón, es una profesional Pendiente de nada, pendiente de nada Ella no busca más, no va pendiente de nada Tiene la carita, tiene el club ideal Robando el corazón, es una profesional Pendiente de nada, pendiente de nada Polola, polola, polola Fue una guerrera, fue una campeona Polola, polola, polola Miren una armada, mueren una sola Polola, polola, polola Roba corazón, mueren una letrana Polola, polola, polola Siento un atraco, aquí tengo la pistola Ra, pa, pa, aquí tengo la pistola Ra, pa, pa, aquí tengo la pistola Ra, pa, pa, que tengo la pistola Arriba las manos, que tengo la pistola Ella no roba tu cartera No quiere tu tarro Ni tu reloj, ni tu zapato Ella te roba el corazón Cuando te hace el chiqui 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 ch ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!